Hola que tal, pues aquí estamos en Long Beach, una ciudad que está al sur de California y que pues hoy con todas las medidas de precaución, donde por cierto impera mucho todavía por el tema de la pandemia todas las medidas de protección, estamos aquí viendo como este lugar es de ensueño ustedes pueden ver el muelle que es hasta el lugar hasta donde mucha gente, sobre todo turistas se desplazan poco a poco a esta zona de California que se está reactivando en medio de esta pandemia y aquí atrás de mí está el mítico barco Queen Mary, seguramente ustedes lo han escuchado hablar muchísimas veces hay muchos mitos en torno a este barco, hay quienes dicen que es un barco fantasma y que ahí por las noches e incluso en el día se pueden presentar cualquier cantidad de circunstancias hoy los viajeros, los turistas pueden por una módica cantidad ir a cenar, relajarse un rato y conocer este sitio que para muchísima gente sigue siendo un gran misterio el Queen Mary y aquí a mi derecha podemos encontrar el faro, donde actualmente muchísimas personas, familias, parejas van, se sientan y pasan un muy buen rato en esta zona de Long Beach donde por cierto es originaria la diva de la banda, aquella que se cae y se levanta también por eso hoy estamos grabando el día del Memorial Day aquí en Estados Unidos, el lunes no hay actividad económica y esto ha hecho afortunadamente y lo digo así porque ha hecho que mucha gente empiece a moverse de una zona a la otra aquí en la Unión Americana para poder de esta forma visitar, pasear, turistear pero también de esa manera pues dinamizan la economía que beneficia de manera muy directa a cientos y cientos de paisanos que están aquí en esta zona de California vamos a seguir haciendo cosas, los dejamos con esta vista de la bahía de Long Beach aquí desde California